Centro, ¿qué tiene para ofrecer? Fíjate que tenemos una buena noticia, iniciamos clases el día de hoy, así que un saludo y una felicitación a todos aquellos alumnos de nuevo ingreso que hoy se suman en tres turnos a iniciar clase, en la mañana, en la tarde y en un esquema empresarial que son los fines de semana. Sin embargo, todavía hay lugares, todavía hay lugares para algunas carreras, para las personas que estén interesadas nos queda esta última semana para inscribir. Tenemos de aquí al viernes, así que si por alguna razón no te has inscrito en alguna de nuestras carreras, psicología, educación, arquitectura, administración, diseño gráfico, derecho, puedes acudir con nosotros y conocernos un poquito más, ver de qué se trata, cómo se trabaja y qué buscamos en el Centro Universitario de Sonora. ¿Por qué estudiar ahí con ustedes? Mira, yo creo que son tres principales puntos a considerar. Uno, costos accesibles, maestros de calidad y horarios flexibles. Tenemos un esquema en el cual tú puedes estudiar en la mañana de las 7 a las 12.50 aproximadamente en la tarde, de las 6 de la tarde a las 9.50 de la tarde o inclusive viernes y sábados. Tenemos un esquema de descuento por promedio, dependiendo del promedio que traigas del bachillerato, se te hace un descuento por, se te hace una beca de descuento proporcional. Y sobre todo, somos la única universidad incluyente que trabaja con personas con discapacidad auditiva, que trabaja con personas con discapacidad visual, que trabaja con personas con discapacidad motriz. Y eso es muy interesante. Las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad dirán, bueno, ¿y a mí qué? Sin embargo, aún viéndolo desde un punto de vista muy frío, a través de estudios que la OCDE ha hecho, se demuestra que los grupos donde existen personas con necesidades especiales, integrados con personas que no tienen ningún tipo de necesidad especial, tienen un nivel de aprovechamiento más alto que los grupos tradicionales, regulares. Entonces, también es un plus eso, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿está para todas las...? ¿Cuántas carreras ya tiene? Tenemos seis carreras. Tenemos seis carreras. Te las repito, psicología, educación, administración, derecho, diseño gráfico y arquitectura. En tres turnos diferentes para todas las edades. La inscripción está totalmente gratuita y las mensualidades son accesibles dependiendo del promedio que tú traigas de la preparatoria. ¿De dónde son los maestros? Los maestros, en el caso de la institución, son de aquí de Hermosillo, gran parte de ellos. En el caso de psicología, por ejemplo, que es una carrera muy diversa, no es una carrera de un solo corte, es una carrera de psicología general. Tenemos especialistas de diferentes áreas. Si hay una materia de gestal, un maestro de gestal. Si hay una materia de psicoanálisis, un psicoanalista. Si hay una materia cognitivo-conductual, pues un maestro que haya estudiado, que se haya especializado en esas áreas. Esto es muy importante con el fin de que salgan lo mejor preparados posibles. Muy bien. ¿Dónde más información, estimado? Bueno, pueden acudir a la calle 2 entre Ley 57 y Ley Federal del Trabajo, o búsquenos en Facebook como Centro Universitario de Sonora, Campus Hermosillo. Telefono 218-7184, repito, para las personas interesadas, 218-7184. Estamos para servirles. Muy bien, gracias, estimado. Buenos días. Buenos días. Bueno, enhorabuena por todos los del Centro Universitario. Me dice por acá la Embaesteros, ya vendieron el petróleo, no sería nada extraño que...